A menos de un mes de conocer quién será la sucesora de la Miss Grand Internacional 2022, la vietnamita Nguyen Tuk Tuk Tien, las chicas ya arribaron a una de las ciudades que albergará la próxima edición del Miss Grand Internacional, la cual se llevará a cabo este próximo martes 25 de octubre desde Indonesia. Comenzamos en orden con el puesto número 15, el cual es para Miss Grand República Checa, Mariana Bekova. La máxima de máximas por el continente europeo llegó a Indonesia con un vestido dorado de alta costura, el cual la hizo ver muy proyectada y estilizada, ella sigue sumando puntos. En el puesto número 14 está Miss Grand Indonesia, Andina Jolie. La anfitriona sí que atinó con su look, pues se presentó con una especie de enterizo en tonos verde pistacho que le quedaba a pedir de bocas, otra reina que tenemos en la mira. En el puesto número 13, Miss Grand Crimea, Julia Pavlykova. A pesar de toda la polémica que rodea actualmente su participación en el concurso internacional, ella nos gustó en su llegada con este outfit de blusa corta y pantalón alto en color blanco que le quedaba muy muy bien. Ella definitivamente ya tiene las miradas encima. En el puesto número 12 se encuentra Miss Grand Panamá, Laura De Santis. A pesar de que el color negro no es muy atinado en concursos de belleza, Laura se veía impactante con este traje moderno de cacleta, top y pantalón que acompañó con unos accesorios divinos. Ella viene a darle su toque chic a la competencia. En el puesto número 11 tenemos a Miss Grand Brasil, Isabela Menin. Fresca, jovial y muy acertada nos llegó la máxima hasta ahora a la competencia. Su traje fue muy acertado, pues esa chaqueta con falda a juego en tonos rosa vaya que resaltó uno de sus mejores atributos, que son sus piernas. Brasil, como siempre, dando la talla. En el puesto número 10, Miss Grand Tailandia, Enfa Guaraja. Otra asiática de temer, señores, y ella llegó con un traje estampado en tonos grises y negros, a juzgar por las imágenes de su llegada que fue perfecto para la ocasión. ¿Será ella la nueva reina de Nahuac Ixaragrisil? En el puesto número 9 está Miss Grand Curacao, Canisha Sluis. La caribeña impactó con este traje moderno en tonos corales de mangas hasta el piso en satén. Super fresca de acuerdo a la ciudad y a la ocasión. Una reina que viene fuerte por su isla. En el puesto número 8 tenemos a Miss Grand Venezuela, Luisette Materan. De punta en blanco, literalmente llegó la venezolana a Indonesia. Su traje de pantalón blanco y blusa con una especie de bordado definitivamente la hizo ver regia y muy cómoda. Venezuela es otra latina que viene sonando para la final. En el puesto número 7 está Miss Grand Colombia, Priscila Londoño. Bella, bella, nos llegó la colombiana con este traje estilo asiático pero con el color tendencia del año, lila, que él la proyectó por todo lo alto. No pierdan de vista a Colombia porque callará bocas. En el puesto número 6 tenemos a Miss Grand Polonia, Natalia Grigloeska. ¡Qué mujer para bella, señores! Y es que la representante de los polacos se vino divina con este vestido en tonos cálidos con escote en B y vaporoso que resultó un aporte a su belleza. Definitivamente es de las más bellas en la competencia. Esperemos se haya preparado para impactar. En el puesto número 5 tenemos a Miss Grand Puerto Rico, Oksana Rivera. Nuestra reina consentida se vino enteramente de blanco y sí que se vio regia. Con esta especie de traje de blusa larga hasta el suelo en la parte posterior y un pantalón blanco. La boricua impuso su elegancia por encima de todo. ¡Oksana quiere coronas, señores! En el puesto número 4, Miss Grand Argentina, Camila Barraza. Diosa argentina nos llegó Camila con este vestido de mangas largas a la altura de las rodillas y en tonos azules que ¡guau! Fue un espectáculo verla. Viene calladita a demostrar su gusto por la moda y las pasarelas. ¡Nos encanta argentina! En el puesto número 3 tenemos a Miss Grand Paraguay, Agatha León. Otra sudamericana que reiteró una vez más su favoritismo con este traje moderno en color verde, con cortes asimétricos en la blusa y el pantalón a juego con cadenas doradas. Bellísima Paraguay demostrando cómo se llega a matar a una competencia. En el puesto número 2 tenemos a Miss Grand Guatemala, Andrea Rutherford. ¿Qué les podemos decir, señores? A esta mujer todo se le ve fabuloso y ella atinó con el color de este traje vaporoso de dos piezas en tonos morado. Le quedaba de infarto y se vio como toda una reina. Elegante, a la moda, pero clásica. ¡Divina! Y el puesto número 1 se la llevó Miss Grand Vietnam, Doa Tien An. La mejor por mucho fue la vietnamita y es que su traje naranja se robó las miradas y la hizo ver importante y actual. De ella esperamos verla en acción, pues fue electa hace escasos días. Es importante destacar que esta es nuestra opinión, pues cada valoración es subjetiva y solo nos centramos en los looks de las candidatas, sin tomar en cuenta otros aspectos como rostro, cuerpo o pasarela. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Yo soy Fátima de Caires y nos vemos en un nuevo video.